Como gusten, pero no pienso volver a salvarlos. Vegeta, ¿tú con quién vas a pelear? Con el sujeto que se parece a ti. Te ves más confiado que la última vez. Soy mucho más fuerte que tú. Dudo mucho que pierda en contra de tu copia. ¡Me aniquilaré! ¿Cómo fue que incrementó su fuerza en tan poco tiempo? Ahora entiendo por qué los consideran una raza guerrera. ¿Acaso Vegeta está corromando? ¡Te recuerdo que estás peleando conmigo! ¿Cómo te atreves a darle órdenes a un dios? Sí, es inmortal, como dice. Será mejor seguirlos. ¿Te explico cuál fue el error que cometiste? ¿El error que cometí? Que ese cuerpo y cada una de sus células han sido creadas de acuerdo a gran historiales peleas de Kakaroto. Y eso para ti significa un vil recipiente vacío. Solo un cabeza de un poquito como él es capaz de manipular sus células de Saiyajin para obtener su máximo potencial. No entiendo por qué hay una gran diferencia en su fuerza. ¿Quieres saberlo? Porque eres un miserable impostor. Además, yo soy el príncipe de los Saiyajin. Y porque soy el gran regueta. No entiendo por qué hay una gran No entiendo por qué hay una gran장이 Gracias.